La tarde del pasado miércoles 26 de agosto, mientras unidades de protección civil se encontraban brindando las atenciones prehospitalarias, en un percance suscitado en el distribuidor vial, se recibió el reporte de que en la comunidad El Tranqueño, una persona del sexo masculino había caído de un tractor y requerían el apoyo de una ambulancia y paramédicos para su valoración médica. De inmediato, fueron comisionadas dos unidades de protección civil, siendo una ambulancia y una tipo pick-up las encargadas en trasladarse hasta la comunidad El Tranqueño. En cuestión de minutos, las unidades arribaron al sitio del reporte, visualizando únicamente el tractor del que había caído el infortunado hombre. En el sitio, una persona del sexo masculino pudo referir que este percance se suscitó, toda vez que el tractor al circular sobre la carretera, de manera sorpresiva, una llanta del mismo salió disparada, siendo así que el hombre también salió disparado al perder el equilibrio del tractor. A la llegada de los equipos de emergencias, solamente se pudo constatar que el masculino lesionado había sido trasladado a bordo de un vehículo particular a recibir atenciones médicas. En el sitio quedó el tractor, el neumático desprendido y un gran rayón en la cinta asfáltica. Para el Sistema de Noticias de Tele Independencia del Grupo Televisivo Guanajuato, con imágenes de Joel Hernández, informó Mario González.